Como coordinadora de los Museos Arqueológicos de Soramoso y Parque Arqueológico de Villa Leiva, instituciones pertenecientes a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia reciban un cordial saludo en el Día Internacional de los Museos. A partir de la fundación del Museo Arqueológico de Soramoso hace 80 años, además de las investigaciones arqueológicas y etnográficas, también se han realizado esfuerzos en la conservación, divulgación del patrimonio ancestral, relacionándolo con el territorio y las comunidades locales, nacionales e internacionales, estrechando los lazos que garanticen el bienestar y la vida en nuestro querido planeta Tierra. Sus fundadores, el arqueólogo Eliezer Silva Celis, junto con la folcloróloga Lilia Montaña de Silva, siempre protegieron el patrimonio medioambiental, desarrollando proyectos para la protección del área arqueológica sin perder la relación con el ecosistema y el medioambiente. Plantaron numerosas especies nativas en un jardín etnobotánico, con el fin de preservar la naturaleza y dar a conocer las plantas originarias de este territorio, constituyéndose en un pulmón libre de contaminación, garantizando una vida más sana al Valle de Irak. El museo también es una institución que brinda confianza y articulación entre la academia, el estado y la sociedad, convirtiéndose en hilador de un tejido social compartido, en donde se busca de manera colectiva generar espacios de apropiación social del territorio a través del patrimonio como vehículo transformador.